Miren qué belleza señoritas, es increíble de verdad, una de las máquinas más impresionantes que la ingeniería humana ha hecho El P-TEC, oh sí, en un Honda Cita Estamos hablando de como 50 kilómetros por galón Siempre he querido uno de estos, en verdad, este en particular está impresionante Me encanta porque tiene tuning, miren este nivel de tuning increíble Más tuning por aquí, por delante también vemos mucho tuning No, está genial este City, me encanta, debería comprar uno de estos ¡Gracias!